Ya, listo. Venga, tres, dos. ¿Qué? Disculpen la iniciar con esta putería, pero así se da la televisión en vivo. El sindicato de Minusvalía nos mandó No hay un sindicato y si hubiera un sindicato no se llamaría de Minusvalía. Bueno, entonces, déjame en mi mundo feliz. En mi mundo feliz existen cuatro sindicatos de Minusvalía e incluso el quinto se llama Minusvalía más perra. Así se llama. Con sus siglas, SMMP. Ah, SM. Los sindicatos de la SMMP. Tienen sus reuniones. En Quintana Roo. Bueno, pues, elaborarán los trabajos. Estamos aquí en otro... Para que la gente pueda entrar al sindicato. Ok, ya se emocionaron los chavos. No existe, ¿eh? No, no, no. Estamos en una nueva entrega de Escupir en el Tiempo. Ya saben, Escupir en el Tiempo haciendo una especie de homenaje al famosísimo libro de Tarkovsky, de Tarkovsky, Esculpir en el Tiempo. Ajá. ¿De qué se trata el programa? Analizar una película que por lo menos tiene ocho años de existencia y ver cómo la ha tratado el tiempo, tanto a nivel de obra como a nivel social, ¿no? Ojo, ¿cuáles son las, pues, ventajas o desventajas que le han otorgado el tiempo? En este caso, vamos a hablar, vamos a hablar... Estoy muy pendejo para hablar. Varios días. Llevo tres meses así. Vamos a hablar de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¡Wow! Para eso tenemos a el señor Chema Solari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Guionista, experto en comedia, y sé que uno de los grandes, grandes fanáticos de Charlie Kaufman, que por lo menos yo tengo el placer de conocer, entre los miles que somos en el mundo. Sí, es que es mucho cliché, ¿no? Si eres guionista y te gusta Charlie Kaufman, pues, sí. No te puede no gustar Charlie Kaufman. Claro. O sea, no puede haber un guionista que no es Charlie Kaufman. Es estúpido. Es más cabrón. Soy basquetbolista y no me gusta Michael Jordan. O sea, es estúpido. Así es. No hay manera. Bueno, tenemos también a Quique Vázquez, que tuvo parálisis cerebral. Alcojo feliz. ¡No! 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 ¡Esta lo vien! ¡Métale! La gente conoce a Quique Vázquez. Quique Vázquez, que poco a poco se ha logrado convertir en uno de nuestros invitados favoritos, pues, dada su sapiencia y su alto conocimiento sobre psicología y que la verdad se ha aventado unos puntachos de análisis muy cabrones sobre varias películas. Y el otro, mi socio, mi colega, mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermanito, el cojo feliz, que yo no lo sabía, pero Rory vino y me dijo, el cojo dijo que una de sus películas favoritas después de Matrix era Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Entonces yo dije, ah, bueno, pues, como la de Matrix la tenemos ahí pausada, pues, no veo otra oportunidad para invitarlo, entonces tráetelo de una vez y vino aquí a hablar de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, muchas gracias, tío, sobre todo porque me enteré que no quieres hablar de las locuras del emperador, y bueno, pues, una vez todos presentados, solo resta, Rory, que presentes la película. ¿Qué onda, fans? Hoy el tío Robert junto con el cojo feliz, Kike Vásquez y Chema Solari nos hablarán de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, así es. Esta es una película estadounidense del 2004, es dirigida por Michelle Gondry y escrita por Charlie Kaufman y Michelle Gondry. Es con Jim Carrey, Ken Wislet, Mac Ruffalo y Elias Woods. Esta es una película de tramo y romance. Y bueno, yo los dejo para que disfruten esta buena plática, así que, adiós, véanla, bye. Esa fue la presentación de Rory, que como pueden ver, bueno, es una cosa... Que la verdad, es que incita... Cada vez se luce más... Cada vez se luce más, ¿no? Incita a ver la película con la elocuencia. ¿Qué me estoy perdiendo? Yo creo que me gustó más que la película. Sí, ¿verdad? Y más, le agradezco a Charlie Kaufman y a Michelle Gondry que hayan hecho la película porque pude ver esta presentación. Claro que sí, hasta se te olvida lo de la R, o sea, es tan elocuente que, mira, él busca palabras para no usar la R y eso hace que tenga otro nivel de... Y el nombre de la película tiene muchas R's, entonces todavía eso... Eterno resplandor. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Hasta dices, ay, es Gondry hablando, ¿no? No es Gondry. Es el mismo Gondry. Ok, bueno, quiero partir de lo siguiente. Creo que más allá del análisis de una película, vamos a analizar un poema. O sea, de verdad, después de volver a ver Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de, pues yo creo que tenía 12 años sin haberla vuelto a ver. No manches. Y me ha conmovido casi hasta las lágrimas, me parece un poema. Chema. No, es un poema y es un poema que está en la mente de todos, ¿no? Es una película que... Oh, mi cabrón, que a mí me... Más que remitirme a películas, me remita a los sueños, ¿no? Tiene este rollo como que no sabes si es algo que viste en una película o que recuerdas que viste alguna vez. Es maravilloso. Y esto del poema que tú dices es por el poema de Robert Pope, ¿no? Alexander. Alexander Pope. De hecho, es un... Del Papa. Del Papa. Es un chiste de la película. Ajá. ¿Tú ya habías conocido a Alexander Pope? No, lo conocía de nombre, pero lo único que conozco es la referencia de Eterno resplandor. Bueno, es una, es... A mí es una de mis películas favoritas, pero no es de mis películas favoritas de Charlie Coman. ¿Qué? 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 ¿Sí, no? ¿Qué? A ver, a mí, mi película fue de Charlie Kaufman, es Anomalyze. Adaptation. Humanator. Me gusta más Anomalyze. O sea, y ni siquiera porque está en... Burro. Burro. Perdón, no tenía nada que aportar en... Es que yo sí vi Shrek. Oye, extendí esa referencia. Siga, siga, no, ya quedé bien. Va bien, mamita, chavos. Va bien. Va bien, no sé, cuéntenme más de Andy Kaufman. Está bien, Andy Kaufman. Ya se rompió el rostro. A ver. Siga, también. Las voy a ver, las voy a ver ahora. O sea, a ver, yo dije que las anotaste como... Están en Netflix, están en Netflix, o algo se puede ver. En Amazon. En Amazon. En Amazon está eterno, nada más, ¿no? Sí. Pero es Charlie, no Andy, ¿verdad? Charlie. Charlie Kaufman. Andy Kaufman, dice el estando, pero... Va, está bien. Que también está relacionado con Jim Carrey, porque... Por justo, por la película de Man on the Moon. Creo que son sus dos grandes actuaciones. Esta y... Truman Show. Truman Show. No, creo que es mucho mejor actuación de Andy Kaufman en esta. Ah, bueno, claro. Truman Show. De Jim Carrey. De Jim Carrey, claro. Ajá. De Jim Carrey. Bueno, lo que te decía, para mí mi película favorita de Charlie Kaufman es Anomaliza. Creo que, híjole, es que también Adaptation es algo que me encanta, me parece maravilloso. Y en lo que está bien, está el póster de... Sí, 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 bueno, de hecho, ahí está. Ahí está. Este es el mismo que utilizamos. O sea, sí, es una película que también es un básico para cualquier guionista, pero creo que de esas tres me sigue gustando más Anomaliza. Anomaliza me parece contundente, demoledora, una cosa impresionante. Pero esta creo que va muy en camino a este Kaufman que terminaría como por volverse loco en su impresión cinematográfica. Como que empieza a abandonar ya los estereotipos. Porque esta todavía tiene ciertas cuestiones hollywoodenses. Sí. Tú me vas a decir, Chema, o sea, todavía sigue siendo dulce en algunas partes, sigue teniendo como estructuras bastante cercanas, un final muy feliz. Y Anomaliza es demoledora. Igual que, por ejemplo, Sinéctote o incluso esta última... Pero, por ejemplo, estás hablando de Anomaliza y de Sinéctote, que son dos películas que él dirigió. Que eso es algo... Eso, por ejemplo, estaba leyendo el otro día el guion de... ¿Cómo se llama? Bing Charlie Kaufman. No, este... No, Bing, este... John Malkovich. John Malkovich. Y no mames, está muy cabrón que este güey está loco. Este güey está loco y quiere hacer un montón de cosas que no se pueden aterrizar en Hollywood y los directores le meten la mano. Si ves el guion de esta película, el tercer acto es una locura que va por planetas enteros. Y de repente se ve que este Spike Jonze, que es el que dirige esta película, a ver, no, 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 vamos a hacer una película con un tercer acto bien, donde hollywoodense y todo este rollo. El pedo de este güey está loco. El pedo es que está loco y todo un montón de cosas. Inició escribiendo sitcoms para televisión. Escribía el de... Incluso lo pasó Sony en algún momento. El de... Esta de... Ned y Stacy. Ned y Stacy. Ned y Stacy. Y también escribió una... Que a lo mejor llegaste a ver del programa este de Dana Carvey. Sí, llegué a ver. Que estaba muy cabrón porque ahí escribía no solo él, estaba Louis I.K. Y estaba pinche cuarto de escritoras, Stephen Colbert, mamalón. Pero te digo, yo pienso que el problema de Kaufman, bueno, no es un problema. El vato está loco. El vato tiene un montón de impulsos que repitan todas sus películas y tiene que llegar un güey de Hollywood como que a ponerlo en orden, como para decirle, a ver, a ver, a ver. Y pues, pues, las películas que tú hablas son las que habla de Vigido. Este, Cinecdog, la última, que es la de Netflix, que es este... I'm thinking of ending things. Que se parece mucho, tiene mucho de, repite, lo que estamos viendo en esta película. En este... Que habla de estas proyecciones, las proyecciones que tenemos de una persona. No es lo mismo la persona, la idea que yo tengo del tío Robert en mi cabeza que el tío Robert que existe, ¿no? Entonces, ambas películas, pues, están muy obsesionadas con esta idea. Quién es en la memoria y quién es en la persona. Cómo tú percibes el mundo y cómo es el mundo en realidad. Entonces, eso es parte de lo que a mí me parece maravilloso de este güey. Es parte de lo que hace en esta película. Y sí es su película más accesible. Sí, ¿no? Sí, yo creo que de todas es la más accesible. Está en Netflix. 76 millones de dólares. En Prime. Ya no está en Netflix. Ah, ¿ya la quitaron? Ya la quitaron. Está en Prime. Está inaccesible. Así o más accesible. No, sí. A ver, yo sé que le estoy jugando al pendejo, pero sí veo en el idioma cinematográfico que sí es impresionante. O sea, a mí, uno de mis mayores miedos es volverme loco, ¿no? O sea, eso a nivel personal. Y cuando veo Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, siento que así se sentiría volverse loco. ¿Sabes? Cuando están huyendo de los recuerdos, cuando empieza a borrársele la cara a las personas, cuando no le ve la cara al asistente, cuando le dice, este güey se llama... Y está ahí, este... ¿La hija? ¿El hija? El hija. El hija. El hija Wood. Está ahí, este... Ya sin ojos ni nada porque no le vio la cara nunca. Y esas sensaciones tan complejas de la mente, siento que sí las he vivido. O sea, que sí se parece a una especie de trastorno o desequilibrio que te puede llegar a pasar en la vida real. Ay, pues... ¿Eh? No solo digo burro. Uf, que creo que es más notable que digas burro. No, no es cierto. No, no es cierto, coquito. No es cierto, coquito. Claro. No, es que hay incluso trastornos psiquiátricos o daños neuronales que generan cosas como esta. Está el síndrome de Capgras, que son las personas que sienten que la gente vive con una careta siempre. O sea, que no son personas reales, sino que son como maniquíes que van burlar. Oh, nomás que tengo miedo. Ajá, exacto. Pero eso ya... Les estoy hablando de cosas de daño neuronal. Lo chido es cómo representa Michelle Gundry este... Toda memoria es una confabulación en realidad. No hay un recuerdo tal cual, no hay un objeto así de... Y aquí lo voy a guardar. No, todos los recuerdos que tenemos son confabulaciones en realidad, porque somos incapaces de recordar el hecho tal cual es. Por más que una persona pueda tener memoria fotográfica, no recuerdas el contexto, no recuerdas la intención, no recuerdas... Hay siempre... O sea, vamos, Michelle Gundry siempre nos hace pelearnos entre el mundo que creemos objetivo con el mundo que construimos o que percibimos. Y creo que esta película siempre nos pone en este vaivén de... ¿Esto qué es? ¿Es o es algo que recordaste? Justo. ¿Esto qué es? ¿Es o es la mentira que te fabricaste? ¿Esto qué es? O sea, lo digo porque en Barish, en el personaje de Joel Barish, ¿Esto qué es? ¿Es o es lo que recuerdo? Y en el personaje de Elijah Wood, ¿Esto qué es? ¿Es o es lo que yo fabriqué? ¡Guau! Entonces, todo el tiempo te ponen en esta encrucijada de qué tanto lo que recuerdo es lo que fue y qué tanto lo que recuerdo es lo que yo quiero recordar. Y en realidad, nuestros recuerdos son eso, son la forma en la que lo contamos. Gabo creo que lo decía en uno de los libros, no me acuerdo de 100 años de soledad, que los recuerdos son aquello que podemos contar de nuestra vida. No es un hecho en realidad. Entonces, creo que esta película es bonita en ese sentido, que Michelle Gundry logra representar esos duelos que llegamos a tener con qué pasa con lo que recuerdo y qué pasa con lo que es. Y es bien bonita la persecución que hacen de las memorias en el cerebro de Joel, cómo él se resiste a borrarlo y hace como este juego, ya está entramado en todos sus recuerdos. Se vuelve niño, güey. O sea, cuando llega hasta el fondo y dice, ¿cómo te metiste a este recuerdo? Tú no estabas en este recuerdo. Y es que estamos haciendo, nos salimos del mapeado, porque me encanta también cómo justifican que sí se podría, ¿sabes? O sea, ya ves que llegamos a la convención con el autor y entonces justifican, es como, ah, sí, te van poniendo los recuerdos, te dicen, a ver, este torito te lo regaló ella y en el cerebro van viendo dónde lo tienes almacenado, ¿no? Dicen, ok, hay que darle ahí un delete ahí, ahí como mapeado de disco duro. Sí. Y entonces, este, pero ya cuando se empiezan a brincar de recuerdos, eso está súper chingón, güey. Está bien denso y está bien padre que una de las diferencias entre escribir guión y escribir novela es que es muy difícil en el cuestión de guión todas estas cuestiones introspectivas, cómo sacarlo, cómo mostrarlo. Y esto es algo que hace muy bien a esta película, que agarra algo que probablemente se explica mejor en la literatura y lo hace físico, lo hace gráfico. Todas estas escenas que tú dices, todas las escenas que tú mencionas, es que el hecho que no haya cara, el que no vean las caras, que estén corriendo, estas escenas de repente que están corriendo y empiezan a caer los coches, es una forma maravillosa de convertirlo interno a externo. Sí, y creo que justo eso, esta es una película altamente cinematográfica. O sea, no veo cómo puede ser una traslación a papel, por ejemplo, a novela. Justo, justo, justo. Es prácticamente imposible. Se hablan de libros imposibles de adaptar, pero creo que esta historia solamente puede ser explicada de manera cinematográfica. Gondry, que, digo, hago la introducción rápidamente, que es un genio, es un genio obsesivo, o sea, entiendan esto, tanto Human Nature como Eterno Respirativamente, si recuerdan, es el resultado de dos genios combinándose. Un genio de la dirección y un genio del guionismo. Genios, genios de nuestra época. Gondry trae una amplia carrera dirigiendo videos, para mí, algunos de los mejores videos de la historia. Los de Daft Punk, los de Daft Punk, las cosas que hizo con Bjork, son impresionantes, son impresionantes. Y me parece sumamente acertado, no sé si alguien los juntó o que ellos dos se juntaran, para que Gondry pusiera en nitrato de plata lo que Kaufman había puesto en papel. La manera en que de repente juega con los barridos para estar alterando la realidad, y que está con Carrey, y después va con Kate Wisley, y después aquí está otro Carrey, y lo que tú dices, que van cayendo los coches, que se van desmoronando, o incluso como una especie de set, que se van cayendo, se van desmoronando, es impresionante. Hablamos de dos hombres obsesivos, compulsivos, tanto al momento de escribir, como al momento de dirigir. Yo me acuerdo de haber visto detrás de cámara el video de Daft Punk, el de... Around the World. Y tú lo ves, y el cabrón casi casi utiliza fórmulas matemáticas para poder alinear el ritmo con los movimientos de los bailarines. Son obsesivos. Y cuando ves la película dices, es que esto solo lo pueden hacer ellos. Es una película de una complejidad, tanto de filmación como de escritura, que solamente... Pues Fincher y Sorkin, ¿no? No más. O sea, como que cuando hicieron en la red social de que tienes este genio que es... Tienes un genio que es específicamente bueno para las palabras, para la cuestión literaria. Y tienes este otro, que es un güey cabrón para todo lo visual, para todas estas cuestiones que tú dices. Y los juntas, no mames. Fuegos artificiales. No, es que son momentos únicos en la historia de la cinematografía. De verdad. O sea, yo siempre he abogado por la tarea del guionista y el reconocimiento para el guionista. Pero justo en este tipo de casos te das cuenta que es una labor 50-50. Para mí son pocos los casos en donde tanto la labor del director como del guionista se pueden ir 50-50. Para mí siempre el guionista hace el 70% de la chamba. Y tan así que... ¿No recuerdas que Charlie Coman hizo una película con este... El güey de ER? George Clooney. George Clooney. Pero la película no es mala. No es mala, pero no está a la altura de... No, no, no. No está a la altura de esto, pero tampoco es una película mala. Pero no la puedes poner en este canon clásico de al nivel de... No, no, no. Incluso las películas, las mismas películas que dijiste por Kaufman, salvo Anomalicia, que te repito. Es la que más me gusta. También siento que se pierden que se pierden en el camino. Hay dos cosas muy importantes. Les voy a decir lo que me pasó después de verla de muchos años. En el momento en que empieza y veo a Carrie y a K. Winslet, digo, no, este cast, ¿qué pedo? ¿Por qué Carrie está ahí? ¿Y por qué K. Winslet está ahí interpretando una especie de morrita loca? Ajá. Pero también muy... Sin papá. Sí, no, como muy arquetípica del cine independiente. Que le llaman... Una Ramona Flowers. Ajá, sí. Entonces, de repente digo, no, y después a Jim Carrey interpretando un depresivo y de repente digo, no, no me acordaba de esto y de entrada me molestó y... Te cayeron los cicos. A los veinticinco minutos me cayeron el puto cico. O sea, yo estaba sorprendidísimo, yo no me acordaba de la gran actuación que da tanto Winslet, que estuvo nominado a Oscar por esta ocasión, como Carrie. O sea, yo no me acordaba que la actuación de Jim Carrey fuera así. Hay momentos en que de repente se le sale lo Jim Carrey y empieza a pelar los ojos y empieza a hacer... Pero la mayoría de las veces está muy contenido y le crees. Está sutil. Está muy sutil. Está ojón. Está ojón y a veces no puede contener el... O sea, mucho lo dice con los ojos. O sea, cuando dice qué pedo con esta vieja que no me saluda, güey, que se lleva así la mirada perdida de qué pedo con esta pinche vieja loca ya no me pela, güey. Pero cuando lo ven en la librería, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Que la trata de abordar. Y es que, uff, sí. Jim Carrey, o sea, cuando hace los berrinches, ¿no? Para mí Jim Carrey es un niño de cinco años vuelto adulto. Así es en su manejo corporal. Pero acá sí ves como el esfuerzo consciente de Jim Carrey de decir, no, o sea, aquí me pidieron que yo estuviera en paz, que yo estuviera tranquilo, que yo estuviera acá. Y Kate Winslet, que se me hace como una actriz de como muchos papeles muy, muy, como muy al punto, aquí es súper errática y te desespera y la odias. Están como en la zona contraria de lo que acostumbran a portar. O sea, Jim Carrey había que bajarlo y a Kate Winslet había que subirla. Y los dos los pusieron como al mismo nivel. Entonces, y de verdad que la mayoría del tiempo, o sea, yo, hay tres, cuatro secuencias donde digo, híjole, ahí se le salió un poquito a lo Jim Carrey pero Kate Winslet siempre está perfecto. O sea, sí, es una especie de Ramona Flowers pero de verdad lo hace bien y Winslet jamás volvió a apostarle un papel siquiera parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, a la chica esta que hizo Juno, ¿cómo se llama? Ellen Page. Ellen Page. Le dan todos los personajes es Juno por veinte a veces. Yo creo que es por la edad, ¿no? Tal vez es por la edad. Porque da esos registros físicos pero Kate Winslet lo hizo una vez y se acabó y por eso también está admirable porque de verdad le salió muy, muy bien. Y venía de hacer Titanic creo que o no. Tenía cinco años de haber hecho de haber hecho Titanic pero sí estaba siendo reconocida como una de las grandes grandes actrices de Hollywood. A mí, ¿sabes qué que me quedó ahorita que dijiste es que no quiero olvidar que te caga el personaje? No mames, yo creo que no hay un personaje de películas de Charlie Kaufman que te caiga bien salvo su hermano este gemelo en Adaptation pero fuera de yo es lo más cabrón lo que más me gusta ese güey que es un gran guionista y una de las primeras cosas que te digan en el guionismo es que te tienes que caer bien el personaje que tienes que identificarte con él no hay película de este cabrón donde uno te identificas con uno de tus personajes porque es un güey que salva al gatito que es buen pedo que tiene este pedo no güey todos son seres humanos horrendos que cagan no, pero ahí sí se identifica el turro güey o sea güey me mamó que es justo como soy mira el que tiene con el cabello lo tiene con los sombreros el doctor así el doctor ah sí ya vamos a hablar del cameo de los pezones de ¿cómo se llama Mary Jane? ah que también muy bonitos muy bonitos pezones es que lo que lo que me mama es que es verlos a un elenco porque es un elenco chingón Mark Ruffalo Hulk que es Hulk vas a hablar en términos Marvel sí, sí, sí güey los Avengers haciendo cosas está todo está todo está todo está está la de Titanic está la máscara y está la máscara pero haciendo está el malo de Alvin y las ardillas y las ardillas sí el malo de él están muy escritos no llego tan lejos tampoco soy tan experto pero o sea verlos en algo o sea como apelar a su lado que sí les gusta hacer arte o sea yo siento que esta película cuando les dieron el guión dijeron güey esto no va a ser un pinche hitazo de taquilla esto es una cosa que no mames qué chingón está hacerla no sé si me explico o sea siento que todavía en ese entonces algunos actores aceptaban guiones porque decían esto es arte no es dinero esto no mames qué chingón es hacer algo como lo que vamos a hacer porque se ve que pues no creo que les haya pagado millones por salir en esta película y para el elenco que hay o sea imagínate el elenco sí y que no haya explosiones ni Avengers ni nada sí está sí está muy mamón lo que lo que tiene Hollywood es un Star System muy muy bien es que no olvidemos una cosa para mí esta es una de las mejores películas de la historia y es un producto meramente hollywoodense sí es un producto hecho en Hollywood es una comedia romántica o sea es una comedia romántica alimentado por el Star System hollywoodense o sea sin broma y todo pero bueno es Hulk son todos ellos pero y de ahí salió de las entrañas de 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 Hollywood y eso es eso es de respetar porque aparte no es una película barata no es una película que puedes decir ay pues vamos a juntarnos entre cuates no y realmente la apuesta la apuesta es mucha y afortunadamente se tuvo el talento como para salir avante y volverle un éxito un éxito de taquilla es una cosa que de verdad hay que analizar porque muchas veces de repente se dice ay es que yo no veo cine de hollywoodense güey no estás viendo la mitad de los trabajos de calidad claro no no es que yo de de verdad esto esto es impresionante me gustaría hablar hablar de una cosa que que refiere mucho a lo que dice Chema los personajes creo eh que estamos entre dos personajes muy dañaditos y otra vez como la vez pasada en quinientos días con ella también creo que le bajan un poquito las revoluciones a lo malitos que están eh sí y no o es que creo que lo que acalambra en por ejemplo en el personaje de de clementina lo que acalambra es que sea tan próximo a lo ávidos que estamos de tenemos que cambiar tenemos que lograr cosas tenemos que o sea para mí clementina es como el personaje que responde a todos estos mandatos sociales de tienes que lograr hacer esto tienes que ser perfecto tienes que ser cool tienes que ser o sea si tú juntaras todos esos discursos en una sola persona sería clementina y yo se me hace la representación de el fracaso de llegar a esos discursos entonces se juntan el hambre y las ganas de comer entonces por eso por eso empatan tanto de alguna manera yo es el que le dice mira así así te vas a ver cuando te canses así te vas a ver cuando dejes de ser esta chica cool esta chica tal y mira estamos como ahorrándonos pasos para que llegues acá y de nuevo no hay que olvidar que es una comedia romántica que de todas maneras está hablando de este mito perfecto de el amor predestinado de dos personas lo está rompiendo ajá de alguna manera lo rompe y de alguna manera lo refrenda porque al final la última escena en la última escena o en el último tramo de ya sabemos en qué va a acabar sí pero no importa entonces eso no les da un poquito de resquemor no bueno a mí sí no sé qué es resquemor qué es resquemor a ver pues que sientes como feíto como ñañara que de todos modos se junten es que ahorita que están diciendo que es película romántica a ver uno va a una película romántica porque va a hacer una cita porque la morra se ilusiona y posiblemente cojan a la salida pero yo sabiendo lo que sé ahora de esta película en su tiempo no hubiera llevado a alguien claro imagínate salir destruido por dentro y pensar que tarde o temprano alguien te puede olvidar que todo puede ser pasajero que este pues no al contrario dices no mames a pesar de todo esto seguimos pero es que eso es Hollywood eso es Hollywood Hollywood lo que hace cada vez con más frecuencia porque antes las penurias eran muy pequeñitas y venía la felicidad al final sí Hollywood tuvo que cambiar y las penurias son cada vez más hijas de puta sí pero de todas maneras al final reina la esperanza y eso es lo que a mí de repente es así como de como que no tiene el valor de repente bueno es que si la vienes así Woody Allen les recuerdo decía los setentas a todas las décadas de los setentas sí se atrevió a hacer eso pero pues sí la base de Hollywood es lo que el viento se llevó y cómo termina el viento que se llevó la morra ahí madreada todo ese rollo y diciendo no mames voy a parar me voy a levantar entonces a mí no me arres que jorre a mí sí me dicen no mames pues a lo mejor algún día te brinda esperanza sí güey pero sin llorar pero es que eso es lo único que me molesta de repente los productos que vende Hollywood o sea yo la verdad hay varias películas de Hollywood que a mí me gustaría terminar las tres minutos antes y me veía más contento no son todos Chinatown güey qué pedo no 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 ni Chinatown ni Woody Allen precisamente ni el mismo Kaufman a ver cómo te hubiera gustado que terminara pues que a lo mejor después de todo este pedo decirle güey pues en una de esas está bien güey está bien tú estás bien puta loca güey yo estoy bien o sea porque aparte se lo dice es un patético pero cómo es que se escucha es que es es súper fuerte y esto es muy cinematográfico que la escena está transcurriendo mientras ellos tienen sus voces en off en hablando de toda la mierda que son eso está muy cabrón es casi una experimentación narrativa muy perra que tengas una escena mientras escuchas los diálogos de ellos mismos eso a mí como guionista a mí me vuela la cabeza y le dice es que yo sé que es una pinche puta que por buscar aceptación se va a terminar revolcando con cualquiera y voltea así de no no pienso eso pero yo no lo es pero al mismo tiempo él escucha que la vieja le dice es un pinche güey aburrido este que me da hasta cierta apatía asco y que al final de repente digan bueno pero qué importa vamos a estar juntos tal vez es la elección o es que ajá es que yo ahí ahí o sea eso me gustó porque es como una crítica desde donde yo lo miro a la japicracia de que todo tiene que estar chingón de que todos tienen que ser felices de que tienen que aceptar todo lo bonito y lo feo no si ellos deciden quedarse a pesar de haberse es que eso es lo que a mí no me gustó si ambos hubieran escuchado juntos los dos cassettes y decir ya vi cómo va a acabar el pedo y aún así me aventaría porque ya tengo esto se me hace una gran alegoría de güey también las relaciones de pareja hablan de de unirse en la mierda güey de conocer tus días malos y te exige un trabajo exactamente sí claro sí o sea si lo hubieran dejado ahí yo hubiera visto la crítica a la japicracia cabrón porque es justo lo contrario que te venden en todas las demás películas de enamórate de todo lo chido de los bonitos detalles y ellos estarían ese güey ya dejó de ser pedote ya ya acéptalo como es ya lo cambiaste ya no es el mujeriego de la escuela universidad ahora ya lo cambiaste y solo está para ti y o sea si se deciden relacionarse a partir de ahí o sea también a mí se me hace una alegoría de cómo en la sociedad en las relaciones de pareja le rehuimos al dolor todo el tiempo porque todas las personas querían borrar recuerdos horribles no está la señora que traía las cosas de su perrito que seguramente se murió el güey que quería olvidar a su hijo porque estaban los trofeos de deportes pero espérame no borraban las cosas bonitas o sea las cosas feas lo bonito es lo que causaba dolor eso está muy cabrón es que precisamente es eso o sea es esas cosas que tienes que aceptar la vida con lo culero y con lo jete es la clásica frase de Mauricio Garcés que difícil era hacer tenerme y después perderme ¿sabes? sí no puedes usar a Mauricio Garcés estamos hablando en serio pero es que es justamente eso o sea que la felicidad en determinado momento te va a traer infelicidad es algo que está conectado ¿sabes? o sea la felicidad duele el chiste de Luis Ikei cuando le compra un perrito a sus hijos y les dice ¿cómo les puedo decir que les estoy trayendo algo por lo que van a llorar dentro de 10 años porque se va a morir ¿sabes? eso me parecía a mí más acercado a crítica a la happycracia o sea decir morra pues ¿pa' qué seguimos perdiendo el tiempo aquí? vámonos a otro lado vamos a buscar la felicidad en otro lado a saber desde que pues aquí no funcionó o sea tú como psicólogo ¿qué le dirías a Jim Carrey? sí güey vuelvo a intentar vale verga sabroso no pues ¿qué harías con la información que sabe? sí es que a ver el problema es que ellos se sienten como que no son ellos porque quienes están hablando son unos güeyes que ya se borraron nunca lo había pensado o sea ellos ven como no güey yo no soy ese pendejo güey yo sí voy a hacerlo bien como yo ese güey se hartó pero porque es idiota güey ese güey del pasado obviamente entró en una especie de letargo o así y yo sí te voy a cuidar ese güey es un pendejo ¿sabes? como si yo le voy a echar ganas y ahí demuestra que no experimentas en cabeza ajena porque si no te acuerdas que la cagaste es como ¡eh! etapa nueva de cagada ¿ustedes creen que el resultado sea otro? ¿al que ya vimos? no no lo sé ligeramente menor al primero porque ya existe un antecedente o sea si ya hay un antecedente de decirte a ver güey si pudieras si pudiera llegar Roberto del futuro y decirte a ver no te involucres con esa morra güey porque vas a acabar bien pinche loco bien pinche madreado pero tú estás en la etapa de enamoramiento ¿qué le vas a decir? no güey estás pendejo yo yo no voy a permitir que eso pase pero si es tu misma voz quien está diciendo hasta te estás escuchando a ti hablarlo güey pues es lo mismo que si viajaras en el tiempo es tu misma voz pero es que aquí aquí estamos partiendo de que suponemos que tenemos si alguien viaja en el tiempo y me dice digo no mames te voy a viajar en el tiempo por eso llegas y te dice tío Robert bueno yo Robert yo mismo Robert yo sé que ahorita la amas muy cabrón no ya no aléjate de esa mujer y ya no comas tanta carne aprovechando ya que vine a sus hermanos una de dos o dejo la carne o el amor no sé güey o sea es que si yo mismo vine a advertirme pues sí pero tú pensarías que que chingados hice para que esto sucediera que esa información tampoco se va al bote de la basura o sea en que que tan de la verga lo habré hecho que para que viniera este cabrón a decirme y entonces piensas no güey yo no lo voy a cagar y le das masísimo pero por qué asume la responsabilidad propia del fracaso de la relación o sea por mucho que tú le chingues si la otra persona está dañada ya no depende de ti que la relación fructifique pero es que no solo es la persona está dañada también ese güey está dañado los dos entienden de esa forma exacto no van a estar bien juntos por mucho que de repente digan ah no ese es el güey del pasado y yo si le voy a chingar pero mejor las relaciones son para estar bien güey es que es eso estamos asumiendo que las relaciones procuran bienestar y no todas las relaciones es algo es una cruzada que traigo de creer que las relaciones están todas cimentadas en el amor posiblemente no o sea también en este en este ejemplo que dices cojo también se nos olvida el hecho de que ambos olvidaron las razones por las que se relacionaron la primera vez si se relacionan ahora van a ser en puntos distintos en momentos distintos porque en efecto no son las mismas personas porque la información que tenían se les borró el la el guiño que hace Gundry es cuando están en el tren y les dice Clementina de ah de seguro vas a empezar con tu mamada de oh querida oh querida Clementina y le dicen no sé de qué canción me hablas porque todos los recuerdos relacionados a Clementina incluían a Huckleberry Hound y se le borraron eso quiere decir que están partiendo de puntos distintos a mí me hubiera gustado que terminara abierto o sea que los dos escucharan los los dos audios y y quedara ahí porque romperían con esta idea del amor predestinado que es lo que a mí no me gustó pero probablemente si está hablando de un amor predestinado porque no solo desde el principio sino que después de que lo borraron terminaron otra vez y terminaron siempre y van a terminar siempre tal vez esa es la idea y no es el mismo no es el único ejemplo de la película o sea también la asistente del doctor ya se había borrado al doctor y otra vez le calentó y otra vez le calentó ahí los choninos entonces pues güey lo que es de la carne es de la carne yo no veo mal yo no veo mal que o sea que la esencia permanezca o sea no me parece mal porque güey de que alguien te gusta te gusta hasta el final bueno mientras no empiece a envejecer o sea de que conectas con alguien conectas hasta el final de los tiempos güey y eso no creo que sea tema del destino sino tema del alma ¿sabes? o sea es que aquí también se nos olvida la variante de que Clementina estuvo expuesta a los recuerdos de Joel a través de Patrick y ella decía algo no anda bien o sea porque esto conecta conmigo pero no sé por qué o sea y Joel si se resistió voluntariamente a borrar a Clementina de alguna manera ambos no se borraron del todo o sea Clementina tiene a Joel vivo a partir de Patrick y Joel tiene a Clementina viva a partir de la resistencia que hizo con sus demás recuerdos no quiere decir que estén destinados tampoco ambos se forzaron a recordarse de alguna manera porque cuando Clementina conoce a Joel y dice ah claro las piezas encajan o sea ella dice de alguna manera rara las piezas encajan contigo aquí con Joel y no encajan a partir de Patrick por eso se sentía tan de la chingada porque Patrick solo estaba tratando de armar piezas de un rompecabezas en donde él es una pieza que sobra porque la pieza que falta es Joel para que tenga o sea solo un güey patético que no ha podido vivir cosas se sentiría vivo acostado en un río congelado solo alguien que se ve como tú solo alguien que piensa como tú que es ajeno a los recuerdos o sea por eso si dejaban el final abierto me gustaba porque justificaba todo los esfuerzos que ambos hicieron para decir sigues vivo en mi memoria de alguna manera porque ambos o sea toda la demás gente siguió expuesta a cosas o sea la asistente y el doctor ambos seguían expuestos a cosas que exactamente seguir conviviendo o sea lo borras borras al doctor y te vas y ya nunca más trabajas con él y ya eso hubiera sido la solución o sea es como ok te voy a borrar pero estás despedida a la chingada a ver hay dos cosas importantes que ahorita me gusta mucho dentro de lo que dices creo que si hay una analogía en el hecho de decir que el mejor momento porque el Jim Carley dice este es el mejor momento de mi vida podría morir ahora es ahora es los dos acostados sobre un río congelado que en cualquier momento podría romperse y que es un lugar de miedo es un lugar frío es de noche y es peligroso eso me parece demoledor porque su momento más feliz es un lugar oscuro que se puede romper en cualquier momento que en cualquier momento puede valer verga eso es lo que nos quiere transmitir Kaufman o sea la felicidad puede ser excesivamente engañosa no engañosa puede ser feliz pero no estar sano o no estar seguro o la cara de la felicidad no es la misma para todos tal vez porque también en esa escena está chida la alegoría de en donde están hay un estrelle o sea están ellos acostados y ahí está el hielo estrellado abajito yo me acuerdo cuando lo veo digo es que ese pechito está estrellado si está peligroso tápense su pechito mi hijo le salió lo tío bájase su vapor no 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 pero lo digo en serio o sea es que ahí hay ahí hay una lectura que me esperaría mucho de Charlie Kaufman sumamente pesimista o sea decir tú eres feliz no quiero decir en la mierda pero en un no en un lugar estable o no en un lugar común o a lo mejor demostrar que la felicidad no está en donde lo buscas o sea porque tiene que estar en un campo florido con un caballo corriendo libre porque tendría que ser porque te lo dijeron o sea realmente ese concepto de felicidad lo creo yo o me lo indujeron o este lo aprendí en la tele porque tendría que ser la felicidad estar o sea por eso si no yo te creo hay mucha gente hay mucha gente que puede ser feliz a tres centímetros de valer verga si y hay gente que le encanta valer verga bien sabroso gente que dice igual voy a valer verga a ver aun sabiendo que te va a romper el corazón a los tres caballeros les preguntaré aun sabiendo que vas a valer verga durísimo con una mujer porque eso va a pasar con la mujer que te enamores aun así pero ves los recuerdos chidos y vas a decir wey no mames voy a sentir de los momentos más felices de mi vida acostado en el hielo o donde sea que sea ¿lo pagarías? ¿pagarías ese cover? de estar mal así de que se joda a Roberto Andrade dentro de cuatro años yo voy a estar feliz estos primeros días no sé te preguntaría y le haría esta pregunta al persona de Jeremy Carey ¿tengo opciones? tienes la opción de no entrarle y nada más y ya es nada o esto casi siempre todos agarraríamos esto pero si tienes varias opciones o sea más morras con esta con esta vas a más o menos no ser tan feliz pero tampoco pero vas a estar tranquilo no te va a doler tanto puede ser me parece tú dímelo porque a eso quería llegar hace rato que el personaje de Kay Weaslet incluso a mí de repente me suena como que tiene un trastorno medio acá a vivo o limítrofe me parece que no está tan sanita ¿me estoy clavando mucho? un poco sí porque tendrían que pasar muchas más cosas que den evidencia de eso o sea no solamente estos sube y bajas porque si estamos hablando de el personaje de Clementine que dicen que desde siempre fue como muy extraña muy como muy en su pedo puede ser que solo es una persona que es incómoda social en el sentido de así se aprendió a relacionarse ella no lo sabemos porque además estamos hablando de una película en donde te proponen un daño cerebral a las personas que se ve que le entran este pedo tienen hasta lo dice el doctor técnicamente es daño cerebral el borrarle a alguien pero no o sea el desorden que creo que percibe el tío Robert es que ella está huyendo constantemente o sea el hecho de cambiarse el pelo de colores es como para ya no quiero hacer esa otra vez ya cambio 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 no estar siempre en una en una corretiza yendo lejos de la estabilidad y le gusta la aventura por eso es tan importante esta secuencia en donde ella dice vamos a meternos a esa pinche casa y él le dice esa casa no es nuestra tú vente jálate pero es que yo no creo que está loca yo creo que está construida como justamente eso como un personaje impulsivo sus colores las decisiones que toma la forma que y por eso es tan importante cuando le dice ¿por qué te fuiste de la casa? le dice porque tomaste permiso me dijiste si quieres vete y en ese momento yo me fui y le dice no mames y si te hubieras quedado a lo mejor hubiera sido hubiera sido distinto o sea son dos personas que son muy opuestas es justo el vato es todo lo contrario ves la primera escena que le encanta este chalecón van a hacer este rollo del voiceover de que a muchos guionistas no le gusta y él lo hace muy bien de tener esta cuestión de que dice ah ¿por qué me enamoro de todas las morras que me ponen tantita tensión? es todo lo contrario o sea es todo lo contrario este vato de la morra entonces pues ese es el choque espectacular de repente es esta morra ahí impulsiva hasta el mismo nombre pues está cagado Clementina imagínate que es una morra ahí Clementina mames te llama la atención pues este vato es todo menos lo que te llama la atención es un güey ahí como como no sé sí como yo no estoy actuando me di un pique yo creo que es que no sé ya digo ya estoy empezando sí predomina entonces la filosofía esta de muy rock and roll de vive al máximo y entrega un cadáver joven un cadáver hermoso es que me suena eso pues tienen esta discusión del rock en medio de la película cuando están hablando de The Clash y todo que le dicen bueno pues entonces pues vámonos vamos hasta donde tope chingue a su madre James Dean encendiendo su pinche coche vámonos a la verga me la pasé de huevos fueron veintitantos años pero me la pasé de huevos a eso en determinado momento me suena un poco porque siento que ella no va a estar bien va a quedar un pinche cambio o sea le va a partir su madre muy cabrona al pobre de Jim Carrey y no hay pedo o sea que güey o sea está bien lo pago está bien se puede romantizar y decir lo pago a eso a eso justo voy que el personaje de Kate Winslet también es una total idealización y está partiendo de la idea de que la mujer es la que tiene que curar y reparar al hombre un poco Charlie Kaufman si tiene en todas sus películas ese pedo si tiene el pedo de la idealización de la morra de la idealización de las relaciones y del miedo del miedo a la mujer o sea para Charlie Kaufman la mujer es una cosa muy inestable si totalmente o sea el personaje de Jim Carrey es totalmente Charlie Kaufman y no es que en todas sus películas es así es un ente inestable que no me da seguridad en el que se proyecta de que puedo decir eso significó esto al contrario de sus películas que sus guiones sus construcciones pareciera que están detenidas con alfileres pero nunca se caen si sabes o sea es 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 chistoso que Kaufman de repente siento que busca mucho la estabilidad de manera personal pero sus sus guiones parecen sabes como como gusanos que se van que se van sosteniendo y nunca y nunca se caen y lo peor es que no solo es ese todos son cosas rarísimas de hecho este es el más más este tranquilo o sea todos los demás tienen este elemento de metanarrativa pero bueno no es nada no es nada sencillo o sea tienes y no sé si se dio cuenta eso a mí me voló la cabeza que los créditos corren a los 18 minutos de empezar la película si 18 minutos corren los créditos porque los créditos son el punto y aparte de lo que después vamos a ver como una especie de flashback yo creo que es el segundo acto no es que lo que vemos es como una especie no sé será más bien un flash forward de lo que vamos a ver durante toda la película y la película si lo tiene mucho esto o sea lo que decía hace rato de todas estas cuestiones de Clementine que desde el principio te están diciendo este tal flash forward te están dando ahí como información me gustó hace rato mucho que dijiste que era como un rompecabezas si este peli este güey si es como te va dando las piezas pero ahí no te dice y al final ya dices ay güey ya entendí pero al principio de los primeros dos actos de la película estás como de acá y ya pues los pones aquí todos y dices ah no mames si pues está bien raro güey porque aparte de repente tienes el disfraz de calaquita que de repente tú lo ves que lo va moviendo y de repente dicen ah si si no esto es esto es un rompecabezas donde poco a poco te van dando las piezas o los dibujitos que él tiene que al principio están arrancadas las hojas blancas y de repente dices que pedo esto que tiene que ver la nota en el coche el putazo en el coche gracias que piensa que fue su vecino oigan y de comedia yo sé que no eres comediante pero percibes que hay comedia en la película o sea que cuál es el momento más gracioso que pudiste ver a tus ojos creo yo el momento en el que en el que está yo yo el niño y que para que dejara de llorar le dice Kate Winslet ey mira sigo siendo yo mira mis calzoncitos sigo haciéndome pero si te pones a pensar o sea lo complejo de la película o lo masculero es que todo eso solo pasó en su cabeza o sea esa morra no estaba en ninguna de esas escenas y me me impresiona el cerebro que puede crear o sea el hecho de que tal vez ninguno de ustedes es real y yo solo lo estoy inventando en mi cerebro y ahorita estamos escuchando al doctor si pagaste para que te borraran mi recuerdo me dijo burro porque me dije burro yo solito lo odio si no es que eso es parte del género de Kaufman o sea yo incluso pensaba en interior cerebro de Jim Carrey de Jim Carrey interior cerebro exterior día interior cerebro la manera en que está concebido les digo es sumamente o interior recuerdo complejo cuando tú decías a lo mejor es el más mainstream de sus guiones puede ser que en cuanto al tema puede ser que en cuanto al final pero en cuanto a la estructura no lo sé obviamente es inécdote ya el cabrón se fue yo no sé si es el más mainstream pero por lo menos si es el más aterrizado que no es lo mismo o sea si es el más con una estructura más pues hollywoodense más adaptation y dices que o la de John Mankovich a mí nunca habías visto nada y esta pues sí o sea es como la que parece más una película pues una comedia romántica ahí como ustedes dicen un final este pues que te llena que te saca yo digo que sí así es la más la más este mainstream no me gusta porque pues no no es una película mainstream pero ni de lejos si ok no 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 se convirtió pero no fue creada justo justo se convirtió pero no fue creada este no 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 si es una película que de repente encontró muchísimo muchísimo público y que como no lo ha encontrado Charlie Kaufman y como creo que no lo va a encontrar jamás jamás no creo que lo vaya o sea 76 millones de dólares no lo va a hacer ahora creo que también tiene este la ventaja de estos actores ¿no? o sea sí o sea teníamos a dos de los grandes actores en ese momento Jim Carrey y Kate Winslet más Kirsten estaba estaba muy cabrón y podía podía generar muchísimo muchísimo dinero a mí me dio la atención que es una película que y quiero hacer especial hincapié en eso porque creo que ni Paul Fitcher se salvó de lo que voy a decir pero esta sí no ha envejecido un gramo nada ahora le crees que Paul Fitcher más bien me preocupa más lo otro yo lo que decía es que llega este un momento en que de repente los si veo ya cartonaditos un poco los sets ah bueno puede ser pero sabes cuál es la diferencia es que creo que un chingo de gente trató de hacer su Paul Fitcher y obviamente no le salió y un chingo de gente trató de hacer su Eternal Sunshine y o sea ni siquiera ni siquiera lo pudieron como empezar configurar son dos películas irrepetibles creo que o sea puedes tomar cosas pero no hay una fórmula como es que fue exactamente lo que funcionó la voy a bajar y la voy a reproducir pues porque justo jugaron con la estructura de una forma que pues digo no es que nadie lo hubiera hecho antes pero pues tal vez no de esta forma en el cine de Hollywood no crees que es que también pensaba mucho en ese momento hasta donde entiendo Memento ya estaba y había propuesto el juego temporal o sea de no no trazar una historia de manera lineal y pues bueno o sea muchos directores y muchos guionistas trataron de jugar con esto pero creo que este güey o sea Kaufman lo lleva a micromomentos o sea micromomentos los mueven el tiempo para empezar a trazar una historia y pues no no cree o sea creo que el gran atino acá es que esta locura de Kaufman llegó a a Michelle Gundry que es un güey que está clavadísimo en darle forma humana a las percepciones eso está muy cariño a los juegos perceptuales puta volviendo a Around the World por ejemplo le dio forma humana a una caja de música tal cual a las líneas las líneas auditivas de Daft Punk no el Around the World es el de que están las que va a subir ah es una cajita de música tal cual o sea date cuenta como la coreografía de las nadadoras que sube o sea todo eso es la representación visual antropomórfica si quieres de una línea perceptiva que es la audición y la discriminación de las líneas auditivas y acá Michelle Gundry o sea para mí fue se juntaron el hambre y las ganas de comer porque Michelle Gundry representa visualmente el proceso de olvido y el proceso de fabricar un recuerdo y del sueño y de un sueño o sea y tú lo ves y lo entiendes y así se siente porque cuando tratas de contar una historia que no has contado en mucho tiempo o inclusive le digo al tío y al cojo traten de recordar uno de los primeros chistes que ustedes escribieron y la sensación que te da es esa cara borrada sé que ahí había algo pero ya no me acuerdo qué o sea sé que hablaba de esto pero no me acuerdo cómo es un poco ese esfuerzo que hace también Joel Barish de decir esta cara esta persona así como se ve no la quiero olvidar la voy a meter en donde pueda y está la escena de él pegándole al pajarito te voy a contar algo Quique yo sí he estado en una situación en la que le he dicho a mi cerebro cerebro por favor que no se te olvide esto almacena esta vista almacena esta sensación almacena este café no lo borres cerebro no seas no me obligues a tomar foto de todo por favor este recuerdo sí quédatelo y si te lo quedas no a veces se lo olvida sí no no sirve en nada pero pero o sea hay muchas veces que sí y de hecho lo he comentado hasta con mi mamá y si dice es que neta yo sí le digo a mi cerebro por favor esto que no pase que no pase que no que no que no se nos olvide y no a veces el cerebro te falla y creo que acá en esta pero ¿sabes cuál es la manera más fácil de que se te olvide un recuerdo? no pedir que se te olvide tomar una foto porque entonces ya no haces el esfuerzo el cerebro dice ok es trabajo del celular no es mi trabajo y de repente te vas a convertir en una persona que solamente tiene eso no hay recuerdo entonces para eso a mí me caga de repente estar sacando fotos y videos pero como dice Quique lo que almacenas no es no es lo que ocurrió o sea está demostrado que conforme pasan los años tu cerebro va moldeando los recuerdos y lo que cuentas ya ni siquiera se parece pero ni siquiera la foto es lo que ocurrió no pues tampoco no y justo creo que aquí Gundry y Kaufman nos proponen una idea muy bonita que es tejer las historias entre sí porque ahora recuerden la rutina que han contado un chingo de veces no se les olvida ni un pelo porque recuerdan que alrededor la han contado en tal lugar y ese día pasó esto y la han contado en tal momento y ese día pasó tal entonces ir tejiendo los recuerdos para poder recordarlo después es lo que ayuda a que la memoria funcione pero que sobre todo para que una historia tenga sentido como Rashomon anda como Rashomon anda como Rashomon de Kurosawa que Kurosawa no es el de Big Hero 6 no no porque ese el apellido era diferente Kurosawa es el de la otra ese creo que Michelle es el director que más se cuestiona y más trabaja en base al concepto de realidad en todas sus películas yo no soy muy fanático de las películas que ha hecho sin Kaufman porque de repente él se ha puesto a escribir y de repente no eres Kaufman cabrón o sea al parecer no eres ni buen guionista y de repente tiene muy buenas ideas ¿te acuerdas esta? la de Rewind ¿no? ¿qué es? Big Kind Rewind Big Kind Rewind la del Bispo Verde está tiene el suyo bueno sí pero es otra cosa más alejada de esta búsqueda que tenía antes pero creo que sin lugar a dudas estamos ante de verdad yo lo creo una de las grandes grandes películas de la historia y sobre todo uno de los grandes guiones de la historia es que está bien cagado porque cuando hablas de guionistas hablas de que ah no mames este güey tiene un dominio de la forma de la estructura este güey es muy bueno para los diálogos este pendejo es bueno para todo se pasa de pendejo o sea cuántas pinches frases de esa película te acuerdas de que solo soy una chica que busca paz mental no me asignes la tuya tiene un chingo de madres que dices hijo de tu puta madre hasta el soundtrack en la película cuando va la everybody is gonna learn something ajá uff no más bien triste esa canción perdóname por interrumpirte pero me puse triste triste de pensarlo bueno no eso es que sí está bien feo bueno uy el de dile dile te lo puedes quedar es tuyo ya lo fue puta ese diálogo también es un sí no y creo que nada más para terminar porque no mencionamos esto y creo que es de análisis cuando kirsten dust sale con sus cosas y no alcanza a mario faldo y le dice tú ya lo sabías y le dice sí le dice más o menos lo intuí no no le dice tú sabías que me estaba borrando la cabeza y le dice ne o sea y luego le dice y ya sabías que tú y yo este vato yo teníamos una vez lo sospeché porque los vi y le pregunta cómo me viste y él le dice la neta es verga y eso 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 se relaciona después con 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 el final sí la idea es esta o sea ser feliz aunque estemos en una situación yo insisto con mi adjetivo tan tan de la verga porque tanto kirsten como después estos dos o sea kirsten estaba con un señor mucho mayor que él casado con hijos para quien trabajaba pero ve todas las relaciones de la película todos fallan o sea el doctor con su esposa pues está de la verga el doctor con esta morra también güey este la pareja esta que es david cross y esto que somos amigos también nadie la señora se le murió el perro a la señora se le murió el perro patrick estará se relaciona con una morra a partir de los recuerdos de otro pendejo o sea nadie le sale creen que el mensaje sea pues disfruta mientras puedas porque al final todo va a valer verga me recuerda al clásico meme del perrito sentado diciendo this is fine this is fine mientras todo todo se está yo diría que el mensaje la felicidad no es un momento es el proceso pero aplica a mí a mí me gustaría porque a partir de que Joel Barrett ve todo el proceso con Clementina dice no estuvo tan de la verga lo de la verga fue el final pero el proceso estuvo chido yo diría para mí es que es real y que no es real y eso se refiere tanto a la percepción del mundo como los sentimientos como las relaciones la felicidad es estar aquí con ustedes abraza la vaca abraza el robot estar aquí con un robot con el corazón aquí esto es la felicidad la felicidad es esto por eso estoy un poco feliz estoy feliz con cualquier pendejada banda muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado en otro escupir en el tiempo ¿para ti cuál es el mensaje? yo empecé la plática mamón no sé o sea no lo sé no solamente me lo cuestiono muchísimas gracias Chema Quique Cojo síganos en sus redes sociales que ya se las puso aquí Rory abajo ahora no hubo problemas de audio Rory no sé dice no sé no sé no lo recuerdo dice a ver ¿quieres borrar tus problemas Rory? bueno banda nos vemos la próxima semana con otros invitados la película que vamos a analizar y recordar aquí en escupir en el tiempo va a ser Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky uff cámaras ¿no? ¿no?